La conductora de desayuno americano y el ex candidato a presidente de Unión por la Patria terminaron su relación luego de que Massa perdiera las elecciones frente al libertario Javier Milley. Según fuentes cercanas, Pamela David y Sergio Massa habían planeado hacer pública su relación después de las elecciones, pero los resultados adversos para el oficialismo frustraron sus planes. Massa, que obtuvo el 42,3% de los votos frente al 57,7% de Milley, habría entrado en una profunda depresión y se habría alejado de David. Pamela David, que había dejado a su esposo, el empresario de medios Daniel Vila, y abandonado su exitoso programa matutino para seguir a Massa en su carrera política, se habría sentido traicionada y abandonada por el ex candidato. La conductora, que había apostado todo por el amor, se habría quedado sin trabajo y sin pareja. Las fuentes también revelaron que Pamela David y Sergio Massa habrían tenido una fuerte discusión en el Hotel Los Pinos Resort y Spa, en Termas de Río Hondo, donde habían pasado una escapada romántica el pasado fin de semana. Las cámaras los habían sorprendido ingresando al hotel y las fotos se habían viralizado en las redes sociales y los medios de comunicación. La ruptura de Pamela David y Sergio Massa causó un gran impacto en el mundo del espectáculo y la política y generó todo tipo de comentarios y especulaciones. Algunos los criticaron por su falta de compromiso y responsabilidad, otros los compadecieron por su mala suerte y desilusión, y otros los acusaron de armar una farsa para captar votos. Ni Pamela David ni Sergio Massa se han pronunciado al respecto, pero fuentes cercanas a ambos indicaron que están muy dolidos y que no tienen intención de retomar su relación. Mientras tanto, Daniel Vila y Malena Galmarini se mantienen en silencio y se desconoce si tomarán alguna medida legal contra sus exparejas.